Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Alex y estamos aquí con un nuevo video para el canal. Bueno, vamos a jugar, esta vez es... Vamos a jugar Dreamleague Soccer 2019. Esta es la final entre Dream Football Club vs. Paris Saint-Chermey, la Global Challenge Cup. Bueno muchachos, a jugar. Busch. Busch. Sober off, which way will this game go? What a well-timed tackle. Oh, Determined Challenge there. He's unstoppable with the ball. No, 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 no. Busch. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Colazo! Colazo! Colazo colazo! Si observo la lengua de la lengua Colazo de Mertem!!! Lo que falta Una pinche falta Ah bueno si era falta Gana arriba, gana arriba, gana arriba Regresa de la misma Ponle rápido Bueno en un momento de hacer los cambios Un actudito Vamos a poner a W1 Pégale, pégale, pégale Uy, estuvo cerca, estuvo cerca Siendo peor Gol, 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 ayy Vamos golear a golear Vamos a salir a golear No puede ser carajo, no puede ser No puede ser Nismar, Nismar, Nismar Pega y gol, gol de Mertens, dice que no va a ser gol de gol, si está frente al arco, carajo. Bueno, se va a acabar ese partido, se terminó y quedamos campeones de la Global Challenge Cup. Campeones, campeones, ole ole hola. Bueno, ha ganado 5 a cerro, hemos ganado posesión también, 58% contra 42, mejor de partidos, Mertens. Bueno, ahí están los puntos que nos dan. Bueno, hemos quedado campeones. Y ya pues ustedes se preguntarán, ¿por qué no está Messi? ¿Y por qué no tienes a Cristiano? Bueno, la respuesta es simple, porque yo no quiero fichar a esos jugadores, porque yo pienso que tengo ya la plantilla suficiente para jugar. Y encima yo apuesto por jóvenes promesas hasta abajo. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué esa es tu casa? No, muchachos, esta no es mi casa. Estamos, estoy afuera de mi casa, digamos. Esto es una cancha deportiva, estoy. Como pueden ver. ¿Vieron? Bueno, así que no estoy en mi casa. A mí no me gusta hacer videos en mi casa, porque me escuchan todos como grito, todo como estoy hablando. Y no me gusta eso, así que vengo a hacer un video a solas, aquí, sentado, con aire fresco. Y así, eso me gusta, así, eso es mi clase de video, me gusta hacer. Y esto ha sido todo por hoy, gente. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. Ah, me falta algo. Suscríbanse al canal si les gusta y dale like al video. Y solo con eso, gente, me despido. Nos vemos en la próxima. Chao.